Bitácora del Fake News, parte 3 11 de febrero, el diputado Miguel Pizarro y el autoproclamado difundieron en redes sociales que la supuesta ayuda humanitaria ya estaba en Caracas. 12 de febrero, el Wall Street Journal aseguró que China habría solicitado una reunión con Guaidó. Pekín desmintió el Fake News. 18 de febrero, de nuevo el Wall Street Journal afirmaba que un banco ruso importante bloqueaba cuentas de PDVSA. La información fue desmentida por la entidad. Bitácora del Fake News